¿Qué es el tema de los restos óseos? Es un tema más complejo, pero nada más como anotación, por eso a veces el riesgo periodístico de hablar del número de cuerpos de 8, de 15 como algunos publicaron. ¿A qué voy? Cuando hablas de restos óseos, por estudios de genética y de forencia, lo que hay que hacer es identificar, por ejemplo, si pertenecen estos restos a un solo cuerpo. Afortunadamente el hecho de que en Guanajuato hay instituciones fuertes, tanto en materia de seguridad como en procuración de justicia, no permite esta laguna o periodo de tiempo en donde el delincuente de alguna forma busca ocultar los cuerpos.